Es crucial lo que vas a hablar, por eso debemos cambiar nuestra manera de hablar desde ahora Y no para solamente las batallas, debemos hablar distinto Si Dios no ha limpiado tu boca, algo está medio mal, medio torcido en tu vida Gracias por tu entusiasmo Yo sé que la palabra, como es el masculino de la vaca, la vaca y el buey, con H Es una palabra, es un modismo mexicano que está registrado en el diccionario de la Real Academia Española Y ya si tú vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas la palabra H, U, E, Y, está Y de ahí te puedes agarrar para hablar eso y otras cosas Yo te recomiendo que digas mejor, bro Está chido En vez de usar tu modismo, di bro Me acuerdo de unas chicas, díganme, ¿cómo estás, bro? Bien, bro Una chica le dice a su mamá, le están platicando, le dice a su mamá Oye, bro Y la mamá típica mexicana, yo no soy ningún bro, yo soy tu madre Dice, está bueno, bro Está, está chida Pero tienes que limpiar tu manera de hablar Y no solo hablo de una majadería o una palabra sin sentido Hablo de que muchas veces hablamos temor Hablamos condenación Hablamos derrota antes de ir a la batalla Pero David antes de lanzar la piedra Habló fe Habló victoria Habló la promesa de que Dios lo entregaría en sus manos Por favor, cuando vayas a pelear ante algo que no tenías pensado que ibas a enfrentar Cuida lo que hablas Confiesa victoria y no derrota Pues la palabra de Dios debe estar de continuo en tu boca Ahora te doy una verdad para que seas libre Diga, quiero ser libre Felipe No hables en Reina Valera Dios no habla en Reina Valera ¿Cómo estáis vosotros ahí? ¿No temiáis? ¿O temáis, perdón? Dios no habló en español Él habló en todo caso los idiomas originales En los que está escrita la Biblia Es en hebreo, arameo y griego, cune Coine, cune, coine Algunos le dicen cune, otros dicen coine, coine Que es el griego popular que hablaba el pueblo en tiempos de Jesús El imperio griego con Alejandro el Grande, Alejandro el Magno Había dominado la tierra antes del imperio romano De manera que el imperio griego dio un mismo lenguaje A las naciones de los tres continentes De Europa, Asia, Asia menor y el norte de África Y hablaban lo mismo, era el inglés de aquel tiempo Y los romanos pusieron los caminos para conectar todas las ciudades Y todo el mundo antiguo Había un lenguaje y había un medio de desplazamiento Por eso se pudieron conquistar o unificar en un imperio Tantas naciones Es importante lo que hablas Dios habló en estos idiomas Pero ni siquiera Dios habla hebreo o griego Porque no vamos aquí a tener una discusión ¿Cuál es el idioma del cielo? Dios habla ideas ¿Qué habla? Vamos, vamos Y si tú te metieras a estudiar en espiga Lo entendería Muchas personas creen Que hay que citar la Biblia En cierta versión Yo siento que la Biblia Es mi parecer La Reina Valera 1960 Es la Biblia más apegada a los originales Y siento que de cierta manera Cuando la citas O la cito yo Como que está más santificada Aleluya Pero no es verdad Tú puedes aprender los versículos Y necesitas aprender los versículos En una versión Mi recomendación es que lo hagas En Reina Valera 60 Porque toda la cristiandad en español Todas las naciones hispanas Hablan, de habla español Hablan la Biblia en Reina Valera 60 Si tú citas la Biblia En una NBI O en una PDT O NTB Que son otras versiones modernas Las personas que te escuchan Van diciendo ¿Y qué versículo es ese? No van a entender Que estás hablando de un versículo Que también ellos conocen Pero si lo citas en Reina Valera 60 Ellos van a decir ¡Ah, sí! Ahora, apréndete la Biblia Reina Valera 60 Y luego en otra versión Que tú quieras Yo te recomiendo NTB Pero lo que tienes que aprenderte Es la idea Los versículos y los capítulos De la Biblia Fueron añadidos Por unos traductores No están en el original Nos ayudan Porque saben lo que sería Ubicar un pasaje de la Biblia O un versículo De cierta frase Sin la categorización De capítulos y versículos Sería casi imposible Nos ayuda Es un aliviane Gracias a Dios Por los que le pusieron Capítulos y versículos A la Biblia Pero no está en el original El original es una narración Continua de ideas Lo importante Después de que tú has leído Varias veces Por lo menos En mi recomendación Cinco Seis no Porque es el número de la bestia Y tres tampoco Porque es media bestia Pero unas siete veces Tú puedes ver la Biblia completa En un año O la Biblia completa Más despacio Cada dos años Si tú la lees Cuatro, cinco, siete veces Entonces tú tienes Una idea general Ya De toda la Biblia Y vas a poder saltarte Los capítulos Y leer de corrido Un libro Y vas a captar Las ideas ¿Vas a qué? Y va a haber ideas Que están expresadas En la palabra En cierto libro Que abarcan Varios capítulos Empiezan en un capítulo Y terminan Diez capítulos después La idea Corre todo ese tiempo Hasta que termine Y tú te das cuenta Que ya cuando tienes Varias veces Habiéndola leído Y tienes deseos De aprender de Dios Donde termina la idea Y comienza otra Entonces Hay un reto muy grande Para que conozcas La palabra Y la puedas citar Cuando hay una batalla Dios le dijo A Josué Que para conquistar La tierra Tenía que poner La palabra de Dios En su boca En el capítulo 1 De Josué Verso 8 Le dice Nunca se apartará De tu De tu ¿Por qué no le dice De tu corazón? ¿Por qué no le dice De tu mente? Dios le dice a Josué En Josué 1.8 Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme Todo lo que en él Está escrito Claro que solo tenía Cinco libros La ley Es compuesta Por cinco libros Los primeros cinco De la Biblia Escritos Inspirados A través de Moisés Génesis Éxodo Levítico Números de Deuteronomio Nosotros tenemos 66 Que aprender Ya cambió un poquito Pero le dice Vas a meditar De día y de noche En lo que está escrito Para que lo puedas Practicar Cuando practiques Lo que está escrito Y lo confieses Con tu boca Y lo medites Serás Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Le está diciendo Dios a Josué Para que tú Me ames Necesitas tener Tu palabra La palabra En el corazón Y en tu mente Pero para conquistar Necesitas Pasar la palabra De tu mente Y del corazón A tú Porque solo Hablando La palabra Podrás tomar El territorio Que yo te he prometido Y vencer Los enemigos Que quieren evitar Que tengas La promesa Que yo te he dado Necesitas Hablar la palabra Con la boca Para avanzar Y conquistar Dale un aplauso Adiós 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 Gracias por ver el video.